Prepárate para navegar a través de los siete mares en busca de tesoros junto a la tripulación de Wild Parads, el asombroso juego de IGT del que hablaremos en esta ocasión. Mi función favorita en este juego es Wild Estates Explodes and Pace. Aquí vas a encontrar las bombas en pantalla hasta que estallen y cuando eso suceda, los símbolos adyacentes también explotarán para convertirse en símbolos wild. Sin duda es una grata sorpresa, ¿no lo crees? Nuestros esperados wild pueden sustituir cualquier símbolo, excepto el de Free Games y la bomba. En el caso de la bomba vas a encontrar en todas las posiciones, pero si aparece al centro de la pantalla verás cómo se transforma en dos, tres o hasta cuatro bombas y se convertirá entonces en un subsímbolo durante el giro siguiente y bloqueará esa posición en que se encuentre para darte más oportunidades de ganar. Como puedes ver, en Wild Pirates es un juego divertido con personajes simpáticos y animaciones entretenidas. Además, el bonus te va a encantar. Sin duda, una gran opción en tu siguiente visita a Caliente Casino. Así que, ¿qué esperas? Atrévete a probarlo y cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. No olvides seguirnos en todos nuestros canales de redes sociales para ver todo el contenido exclusivo que tenemos para ti, por supuesto en Caliente Casino. ¡Gracias!